Tengo aquí, enfrente de mí, una publicación, un pronunciamiento de miembros de la Universidad de California en Los Ángeles, del Departamento de Historia, en el que hacen un recuento de los hechos y hablan de la irrupción de gente ajena a la universidad, que fue calentando las cosas, no del campus universitario. Gente, decían que había un campus instalado, el cual estaba manifestándose pacíficamente, y que prácticamente las autoridades universitarias, las más altas autoridades, permitieron la entrada de grupos ajenos a la universidad, profesor. No, es absolutamente correcto lo que pasó. Había los estudiantes bien organizados, hicieron su protesta, como es su derecho, pro-palestino. Había un grupo pro-israelí de estudiantes también que tenían su presencia. Pero aparentemente lo que pasó el martes en la noche fue una llegada de gente que estaba totalmente fuera de la universidad. Gente ya aparentemente de pro-israelis, no eran estudiantes, que vinieron a atacar a los estudiantes pro-palestinos. Entonces, yo no creo que en ese caso la universidad sabía de esto, pero se tenía que haber preparado porque ya había ejemplos. Lo que se tiene que hacer es ahora investigar muy bien quién fueron esta gente, claramente de afuera, no estudiantes que vinieron a agredir, a atacar a los estudiantes, y eso es totalmente que no se puede permitir. Y eso es lo que tiene la gente muy enojada en la universidad. En un párrafo, este documento del Departamento de Historia dicen, algunos profesores del Departamento de Historia que estaban en el lugar informaron que la policía, lejos de detener la violencia, parecía marchar junto a la turba, que estaban más que otra cosa aparentemente provocando también violencia. Profesor. Bueno, yo diré que la policía, ayer en la noche, el miércoles en la noche, cuando llegaron, obviamente ahí ya era un plan de ataque a los estudiantes, de sacar a los estudiantes. La noche anterior, yo creo, no había presencia de policía, al contrario. Y yo creo que eso fue parte del problema, porque era claro de que iba a haber posibilidad de enfrentamientos entre los pro y anti palestinos, pero lo que no se prepararon es esta llegada. Y llegaron muchos, era un grupo grande de más de 100 gente de afuera, obviamente bien preparados para venir a atacar. Y yo no puedo, yo estaba ahí el día anterior y yo vi que había tensiones, pero obviamente lo que pasó en ese contexto es un grupo pro-israelí, y que a mí, yo no he oído ninguna condemnación del Estado de Israel en contra de esa gente que vino a atacar a estudiantes que estaban protestando pacíficamente y estaban usando con banderas israelíes y símbolos israelíes. Yo creo que si no hay, tiene que ver una decisión, una investigación muy clara y que también la gente que apoyó a la entrada de esos agentes fuera de estudiantes a la universidad tienen que ser señalados e inclusive tienen que ir a ver a la justicia, porque eso fue obviamente una violencia política que no se puede aceptar. Bien, profesor, hacía yo referencia a este documento, que es el que tengo aquí enfrente y lo he podido analizar, muchos, cerca de 40 firmantes entre profesores y profesores asociados están pidiendo la dimisión de las más altas autoridades universitarias, de la presidencia incluso. Hay otro grupo también importante que está evaluando irse a una acción radical como un paro de labores. ¿Qué está pasando y cuál es su punto de vista, profesor? No, ya en mi departamento, que es el departamento de estudios chicanos y de otro departamento de estudios laborales, están votando para cerrar las clases ahorita mientras que no hay un regreso a seguridad y que como una forma de protesta, como si se mal manejó ese caso en particular. Yo creo que al principio había mucho apoyo de los profesores y los estudiantes de dejar este proceso de libre expresión de protesta, es correcto, yo creo, pero yo creo que al mismo tiempo no se prepararon para estos ataques, que es claramente una provocación organizada antipalestina y hay muy preocupante, y yo creo que eso va mucho más allá de la universidad y de las autoridades de la universidad. Aquí hay acciones que se tienen que investigar. ¿Quién está operando de esa manera, introduciendo la violencia política en Estados Unidos, en los campos, a favor de Israel? Es muy preocupante.